Punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que amplíe el diálogo para analizar y discutir las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 5 de febrero del 2024. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que, con el propósito de ampliar el diálogo, la máxima difusión y la participación de todos los sectores de la sociedad en la discusión de las iniciativas de reformas constitucionales, organice y lleve a cabo foros en modalidad nacional y regional, tanto presenciales como a distancia, en los que se aborden los temas centrales de la reforma en materia judicial, como son los mecanismos democráticos de elección de personas juzgadoras, personas magistradas y personas ministras, integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reformas a la organización del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que el ejercicio de parlamento abierto anteriormente descrito también se realice del mismo modo en el análisis y discusión de las iniciativas presentadas y que se lleguen a presentar por el titular del Ejecutivo Federal. Para ello, el canal del Congreso, tanto en televisión como en sus plataformas digitales, transmitirá los foros nacionales y regionales con el objeto de garantizar la máxima difusión y transparencia. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.